Y me dice Osvaldo, uno de mi equipo, me dice, oye, güey, hablaron de MBS que en la tarde te quería entrevistar. Pero yo ya llenaste, entonces les dije que no. Y yo, en este momento les marcas, güey, y llévenme ahorita con Natalia, pero tienes que grabar pulso. Me vale madre, güey. Entonces no grabé pulso ni nada. ¿Ah, sí? ¡Claro, güey! ¡A Natalia te es, bro! ¿Ya lo hubieras hecho o no, cabrón? Obvio, sí. Bueno, vamos con Ricky y yo en la Vespa, así, porque ahora llegan rápido. Entonces llegué con Nat y, sí, Ángel de vieja. Y entonces me entrevista, este, y nos empezamos a pelear. ¡Cabrón! En la entrevista, ¡ah, en MBS! O sea, llegó Jessy Cervantes. ¡Claro! ¿Por qué? Porque tú unos huevotes, güey, yo también. Entonces empezamos a hablar de política.